La función de los elegidos no es solamente definir normas y leyes, sino ejercer el control político de los funcionarios del Estado. El Congreso puede investigar al Presidente de la República, a sus ministros y elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, al Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Vicepresidente de la República cuando haya falta absoluta. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, una de las iniciativas que contó con el respaldo mayoritario en Cámara y Senado, por ejemplo, le entrega hoy más herramientas a las autoridades para sancionar ejemplarmente a quienes cometan delitos y sean reincidentes. Los cerca de 28 billones de pesos tramitados por el Gobierno Nacional tuvieron que contar con el aval de los congresistas para poder ser invertidos. Igualmente, la deliberación en las plenarias han permitido enriquecer los proyectos que redundan en el desarrollo de cada una de las regiones. El Congreso de la República es fundamental para garantizar que nuestra democracia se mantenga estable o para garantizar que nuestra democracia esté viva y por esa razón es importante votar por los congresistas que vamos a elegir en la jornada del 13 de marzo. Allí se definirán cosas importantes para el destino del país en el próximo cuatrenio. La región pacífico tiene su agenda para el próximo cuatrenio en materia de infraestructura, el dragado del puerto de Buenaventura, la terminación de la doble calzada Búgalo Guerrero-Buenaventura, la nueva concesión del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla-Aragú, la ejecución de la malla vial del valle y el tren de cercanías son algunos de los proyectos que si votamos bien podrán seguir consolidando a la región suroccidente como la salida hacia el Pacífico. Los congresistas además de hacer las leyes, además de hacer los debates de control político hacen gestión, hacen presión, presionan esos grandes proyectos, apenas se posiciona el nuevo congreso y el nuevo presidente tendrán que votar el plan nacional de desarrollo donde tenemos que poner todos esos proyectos incluido al dragado, entonces ahí necesitamos un bloque cohesionado, trabajando juntos, haciendo que los recursos para el valle del cauca estén incluidos y para que hablemos de los temas importantes de país y de región como la seguridad que definitivamente el suroccidente es el que más se aqueja, una de las regiones más aquejadas por el tema de seguridad, necesitamos un bloque parlamentario haciendo debates pero también reclamando recursos para la región. Será de la mano del nuevo jefe de estado y del congreso que podremos seguir combatiendo las amenazas constantes del narcotráfico y de los cultivos ilícitos por la presencia de los grupos a margen de la ley que disputan territorios en el valle, norte del cauca, Chocó y Nariño, especialmente en Tumaco. Yo creo que la ley que aprobó el congreso en solo 26 para darle dientes a la justicia, para evitar que los criminales sigan siendo y los ladrones y todos los asesinos sigan siendo reincidentes y dejados en libertad en el mediano plazo y para que realmente se juzguen muy rápidamente y para que también la ciudadanía se pueda cubrir contra el vandalismo, contra los bloqueos, como todo lo que vivimos en mayo. Ni qué decir de la amenaza a la propiedad privada en tierras del cauca. Si algo tiene valía en una democracia es, primero que todo, la estabilidad legal y, segundo, la seguridad jurídica. Y en este momento están seriamente comprometidas. O sea, los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libre elección de profesión, el derecho al pensamiento, a la locomoción, a la cátedra, el derecho a opinar, el derecho a la iniciativa privada, a la libre asociación. El derecho a tener unos bienes y que el Estado sea respetuoso de esa tenencia legítima son principios absolutamente indispensables para asegurar la continuidad de la democracia. Estos derechos parecería que van a estar conculcados si la nación no toma una decisión realmente que apunte hacia la continuidad y permanencia de la Constitución. Las amenazas en la frontera no solo están latentes por los delitos transnacionales, sino que se requieren políticas para atender a la población migrante. Los colombianos deberían votar con un poco de conciencia evaluando lo que ha sucedido en Venezuela y las consecuencias que han traído esas situaciones a Colombia también. Porque creo que Colombia ha sido testigo de la situación y cómo se ha venido tanto venezolano para acá. Y creo que ciertamente es como que algo a tomar en cuenta y analizar, pensar si quieren para Colombia algo similar o algo diferente. Así como también el fortalecimiento de la Alianza Pacífico y la promoción del turismo en el suroccidente del país. Por eso es tan importante ahora que a las próximas elecciones del Congreso elijamos bien congresistas que vengan a trabajar por Colombia, pero especialmente por el Valle del Cauca, con leyes que necesitamos tramitar en el Congreso para seguir esta reactivación que no haces de la noche a la mañana. El sector hotelero, el sector de turismo necesita leyes de largo aliento. Otro de los retos del nuevo Congreso será aprobar las estrategias que permitan aumentar la calidad educativa, un indicador que muestra cómo las pruebas del saber y la virtualidad dejaron muchas dudas. 2022-2026, un periodo que puede asegurar el futuro de las familias colombianas. La peor solución es la apatía electoral y permitir que otros decidan por nosotros. En la medida en que menos personas sean las que eligen a nuestros representantes, no nos están representando bien. Entre más de nosotros participemos activamente con nuestro voto y elijamos a conciencia a las personas que nos van a representar, el Congreso va a ser mucho más significativo y va a tener mejores personas que puedan trabajar y gestionar nuestras necesidades ante el Gobierno Nacional. El espejo de malas decisiones están en países como Venezuela. Es el momento de no dejarnos llevar por falsas promesas. La historia de la democracia no se puede tirar por la borda. Esta es la Plaza Rafael Núñez, al fondo del Palacio de Nariño, desde donde el Ejecutivo espera contar con los votos suficientes para que se transmiten todos los proyectos de ley. Respetando los criterios de la defensa y justicia del bien común y se valoren los principios constitucionales.